Un saludo a todos los seguidores de los tiempos. Bueno, aquí tenemos una pequeña propuesta, una propuesta para fin de año, que realmente ya es una cocina ya elevada a la alta, unas preparaciones a la alta cocina. Aquí ya estamos en compañía de la chef, Consuelo Montalvo. Gracias. Y bueno, vamos a un poquito demostrar las cosas o los misterios que existen dentro de la cocina. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos, vamos a, en primer lugar vamos a asar, asar o aspar, aquí en el aspar, ¿no? En nuestro término, que es de cocina de casa, pero en ya vocabulario técnico profesional se llama grillar, ¿no? Es una cocción por concentración lo que nosotros vamos a trabajarlo, los productos. Lo hemos puesto aquí en un bol para pasteurizar, lo hemos dicho, ¿no? Aquí ya lo tenemos, lo hemos esperado que se, un poquito se, se, ya pasteurice. El, miren, es muy diferente, ¿no? En este momento, lo que es el pimentón, ¿cómo lo vamos a limpiar? Es importante. Ponemos aquí un bol y de esta manera, solamente. Aquí, están viendo que está chodeando, extrayendo su líquido. Bueno, el líquido que ha expendido, se ha condensado dentro del producto. Ahora tenemos lo que es la famosa mandolina. Es para tener un corte uniforme. Es como para un solo plato, lo vamos a hacer de esta manera. En este momento estamos un poquito ya preparando el mise en place para poder llevar a la plancha. La plancha ya la tenemos hace dos horas ya templándose un poco. Mira, por ejemplo, aquí agarramos, cortamos de esta manera. Ahora, vuelvo a repetir, cambio de cuchillo. Este es un desgozador o un fileteador. Miren. Y aquí ya tenemos. Y a base de esto, lo vamos a empezar a elaborar nuestro plato. Ahí ya tenemos. Aquí. Ponemos aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que poner, de acuerdo al producto, también, la cebollita. Estas cebollas van a estar muy deliciosas. Porque estamos haciendo una cocción por concentración. Luego el tomate. Siempre en la cocina se debe manejar de esta manera. La altura. La altura. Para mí es muy importante manejar las cosas como deben ser, ¿no? Miren. Listo. Ahí tenemos. Esto para darle un poquito lo que es penetrar el sabor. Esto ya está. Ya está. Ya está. Nosotros aquí vamos a empezar a trabajar con el salmón. Aquí lo vamos a filetear. Lo vamos a deshuesar. Y aquí tenemos el producto. Ponemos de esta manera. Bueno, aquí lo llamamos en la técnica, bueno, en las técnicas de trabajar el pescado. Se llama Ibagway. De esta manera. De esta manera. Esto también. Damos la vuelta a esto. Cogemos. Cogemos esto. Cogemos de esta manera. Hacemos la incisión. De los dos lados. Ahora. Voy a seguir. Presiona de esta manera. Un poquito. Miren. Bueno, aquí ya tenemos los huesitos para hacer un zico fumet. Y agarramos de esta manera. Y solamente tenemos que jalar de esta manera. Así de simple y llanamente. Lo tenemos. Correcto. Volvemos a colocar al glasón, al hielo. Ahora. ¿Qué es lo que necesitábamos? Unas raciones aproximadamente. Sería 150 gramos. Cuando es dos carnes estamos dando 100, 100, ¿no? Fifty, fifty, como dicen, ¿no? En la cocina, sí. Bueno, pero estaríamos hablando de 150 gramos. Pero ahora, como es una buena presentación, vamos a elegir. ¿Cientos? No, 150 nomás. ¿Tú correcto? Sí. Perfecto. Entonces, esto lo tenemos ya guardado en un costadito. Y esto va a ser para nuestro plato principal. Ahora vamos a ponerlo de esta manera. Sazonamos de esta manera. Aquí. Damos la vuelta. De esta manera. Ya lo tenemos la sazón. Ahora, lo ponemos, lo llevamos a la plancha. Primero ponemos la parte, esta parte, por lo que queremos mostrar. O esta parte, chef. Yo creo que esta parte, ¿no? Ya, bueno. La chef dice eso. Vamos a dejar cocer. Más o menos se debe, debe llegar, para degustar el sabor del producto, debe llegar, debe llegar a 40 grados. Y cuando se sirve, cuando se sirve a 40 grados, el plato debe estar caliente, caliente. En transcurso de ese, de ese tiempo, de ese tiempo, de ese tiempo, hasta que llegue al comensal, sube dos grados más. O sea, una buena cocción de un pescado, debe ser a 42 grados. Tenemos esto aquí. Esto aquí. Lo propio, esto aquí. También esto. Ahora, las cebollitas, también. De esta manera, agarramos. Cortamos. Correcto. Esto podemos utilizar para decorar. Vuelvo a repetir. Ahora, debo utilizar otro cuchillo pequeñito, para hacer unas incisiones. Un poquito de aceite aquí ponemos. Chef, por favor. Y ponemos a mellar de esa parte. Vean, de esta manera. Vean, se puede ver de aquí. Un poquito de, de, de crudo está, o rosado. Entonces, se lo coloca, se pone de esa manera. Y las verduritas las vamos a colocar y las guarniciones. Lo vamos a dar un golpe al horno de un minuto para tomar la temperatura que debemos servir. Esta bandeja tiene su razón, su por qué. Separamos las verduritas. Estas otras verduritas lo incorporamos aquí. Las otras también. Aquí lo tenemos, los pimentones. Separamos esto. Las cebollas. De esta manera. Ahora, para alzar esto, por si acaso, podemos colocar un poquito de sal. De esta manera. Y esto va al horno, ¿no? Bueno, esto, esto hemos hecho con, obviamente que la lenteja, la lenteja se coce previamente, no muy cocida. Y luego se le escurre, se escurre el agua y se mezcla con, puede ser, miel de caña y un poco de chancaja. Y también las vasas de uva y mantequilla. Y se puede poner al horno o hacer igual que en una olla, ¿no? Aquí incorporamos un poquito de limón para tener un poco de acidez para el pescado. Luego incorporamos un poquito de fumé, solo un poquito nomás, para que tenga el sabor del pescado. Correcto. Sal, pimienta. Y un poquito de vino. Bueno, el vino lo hemos puesto a añejar ahí en maderas de roble. No, mentira, que estamos ahí un poquito. Esta es una salsa muy rápida, muy violenta. Entonces, ya estamos emulsionando aquí. Ya casi lo tenemos a punto para servirlo. Aquí ya lo tenemos la salsa. Que aquí un poquito lo vamos a emulsionar. De esta manera, manual. Entonces, aquí tenemos lo que es una cuchara de salsa. Vamos a colocar biencito de salsa. Para que realmente empecemos a degustar. Chef. Bueno, es una manera, nueva manera de presentación. Siempre podemos coger el tomate. De esa manera. Perfecto. Luego, lo vamos a poner aquí un poquito de lo que es un buque de hierbas aromáticas y un buque de ensalada. Aquí tomamos uno. De esta manera, chef. A veces creemos que las hojas de las remolachas y todo eso no se puede. No. Aquí lo estamos utilizando. Miren, es una hojita tierna de remolacha. Hace una conjugación de sabores. Aquí tenemos una rúcula igual. Ahora vamos a colocar un surco. Como se dice en los campos, ¿no? En donde siembran. Un poquito de lo que es nuestra zanahorita. Aquí. Aquí ya lo tendríamos terminado el plato. De esta manera. Continuando el postre. Ahí la chef contando las uvas porque dice que... Tienen que ser 12 uvas, pero no sé cuánto se ha contado, pero bueno. Antequilito. ¿Y a meterlo todo? Bueno, esto lo vamos a poner un poquito más de fuerza. Correcto. Esto lo vamos a hacer. ¿Ya estamos? Ya estamos. Vamos aquí. Tres. Cuatro. Cinco. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando realmente flambeamos es tomar la tonalidad de un ahumado por la evaporación del alcohol etílico, ¿no? Porque realmente creo que es muy importante neutralizar o esterilizar el alcohol, ¿no? En estos postres, ¿no? Ahora sí, lo que se viene es lo que es el plato fuerte. El fricassé. El fricassé. El amanecer. El amanecer. Para ir a curar el cháqui, no sé qué, no sé cuánto. No sé qué, 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 no Bueno, aquí tenemos, Consuelo, la carne Bueno, prácticamente en la alta cocina Hacemos una selección previamente del producto Como realmente, como se dice Tenemos que elegir el buen producto Luego vamos a terminarlo con unas costillitas Que ya los tenemos pre lavados Bueno, vamos a iniciar un corte De esta manera Esto es para el fricassé ¿No? Luego previamente tenemos unos dos dientes de ajo Para que realmente no sea muy fuerte Porque es para damas Luego tenemos cebolla En este momento vamos a poder separar esta carne aquí Este ajito León Vuelvo a repetir que realmente Esta preparación es muy rápida Aquí tenemos ya el aceite calentando Llevar a punto blanco El ajo y la cebolla El ajo y la cebolla Estamos esperando aquí Y aquí tenemos el ají procesado Incorporamos Bueno, ya que hemos hecho un poco Hemos salteado la cebolla y el ajo Y pasamos con la mixer Permíteme Como ven Ya lo hemos pasado por la mixer Ya tenemos Como una salsa Y esto vamos a dejar cocer lentamente Para que realmente se elimine Todo el aire que hemos introducido Hemos perdido color Pero para recuperar el color Ya lo vamos a introducir esto La carne Así De esta manera Y llevar a cocer lentamente Y ya lo tenemos Media hora antes de que realmente O diez minutos O diez minutos antes de que realmente saquemos Lo terminamos de condimentar Con el comino Y la sal Entonces aquí ya tenemos Solamente la patasca Lo vamos a degenerar Y pero el chuño Ya vamos a marchar a cocer En este momento Está muy buenísimo Ya Bueno Ahora chef No falta nada A mí un poquito ¿Un poco de sal? Me gusta un poquito No, no El comino me encanta Porque No es porque me encanta Sino porque a la medida De lo que está En la cocción Evaporación Pierde el sabor Además Le da un toque de ahumado También el comino De cierta manera Tiene un sabor de ahumado Vamos a incorporar Un poquito de comino Añadir Luego Vamos a Ya armar el plato A esto chef Ya lo tenemos a punto El fricacho Como se dice El fricassé De la mañana Bueno aquí Cuidado Esto no es un secreto Nada Es hierba buenita Para bajar un poquito La tensión De Del ají Y todo Aquí ya tenemos Nosotros Nuestro 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 Mi samplash De un servicio Vamos a empezar A montar Vamos a empezar A armar Estamos poniendo Los motes Los motes Ahí Luego tenemos Ya aquí ya estamos Más humada Aquí ya estamos Más finos ¿No? Un poquito Con Con pinzas Y todo ¿No? Estito Sí Un chuñito Negro Bueno lo pondremos Dos Porque somos Querendones De nuestra tierra En este momento Ya tenemos La textura ¿Sí? La textura De las carnes La carne Cocida Estamos hablando De cuatro horas Es una Ya estamos Con Las cocciones largas Con cocciones largas Un poquito Uno Wow Esa carne Se está Deshaciendo Chef Está Deliciosa No sé Si usted Ha hecho Cocer Al propósito Tanto Es la idea La salsita Bueno Eso Sí Chef Póngalo Por favor La idea Es de que Realmente Salga Al comensal Llevar El plato De esta manera Bueno A la chef Le voy a dar El honor Y el lujo De que realmente Pueda echar La salsa Chef Por favor Y el último Yo le voy a poner El cherry Es de esta manera Que queríamos Presionar un poquito más No sea más Chef Es la acción Más Un poquito más Como realmente Bueno El cocha lo pide ¿No? Más No Más 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 Poco Harto Harto Ya Está correcto Entonces queremos Y Nos falta así El punto esencial De lo que es Bolivia ¿No? O el cochalo Su locotito Para Darlo El plus más Ahora ¿Qué queremos? Ponerlo Su florcita De locoto Bueno Chef Gracias Ha sido un gusto No a usted ¡Feliz 2020! ¡Suscríbete al canal!